¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka Express, tendría un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron las misiones del meridador y en este vídeo les voy a enseñar a hacer este desafío. Registrar cofres antes de recibir daño en una partida. Siete cofres antes de que nos hagan daño. Bastante difícil, pero hay un método bastante fácil, así que vamos con el intro y les enseño a hacer esto bastante rápido. Bueno, ya que estamos dentro de una partida, la ubicación que creo que nos puede ayudar bastante a hacer este desafío es esta casa que se encuentra aquí. Les voy a enseñar en el mapa, es hasta acá. Y es que es una ubicación bastante alejada, donde va a haber bastante loot y tenemos la posibilidad de encontrar varios cofres sin tener que pelear con nadie. Como ven, estamos rodeados de cofres. Entonces, les quiero recordar, este desafío no necesariamente lo tenemos que hacer en una partida. Entonces, lo podemos hacer en varias partidas. Antes de que nos hagan daño, podemos ir a varios lugares e intentar hacerlo. Entonces, vamos a ponerse de cama rápida en los cofres. Y en caso de que les falten, lo que podemos hacer es irnos hasta acá. A la nave que está abandonada aquí, al dirigible, el derribadín. Y es que aquí también está la probabilidad de que se hagan algunos cofres, como es aquí. Lo vemos. Ahí está. Como ven, conseguimos los siete. Aprovechando, ya casi podemos conseguir el desafío de conseguir tres armas épicas en una misma partida. Pero con eso, tendremos esta parte del desafío, que era conseguir los siete cofres sin siquiera recibir nada de daño. Bastante rápido y bastante sencillo hacerlo en esta ubicación. Como ven, ya conseguí tres desafíos y ya conseguí el melodeador. Les digo, esta es la ubicación. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me dirán mucho dejando su manita arriba y utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fornet. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.